La verdad es que desde el Ayuntamiento de Cartagena es un orgullo poder estar aquí en un lugar de referencia, como muy bien ha dicho el consejero, apoyando a los agricultores y a la gente de nuestra tierra, tener un encuentro con COAC, con FECOAN, con los representantes, para demostrar y dar visibilidad a cómo se cultiva la patata en este entorno y sobre todo desde el Ayuntamiento lo que queremos es seguir trabajando de la mano con el gobierno de la región para encontrar esa figura de calidad, para demostrarle al mundo entero esa capacidad distintiva que tiene la patata y que se convierta en una referencia a todos los niveles. También agradecer a la gente de nuestra tierra como en momentos muy complicados han sabido reconvertirse a las nuevas técnicas, innovando y también, por qué no decirlo, aprendiendo cada día y al final agradecer y recordar y poner de manifiesto, y aprovecho hoy para decirlo, que en época de pandemia, cuando estábamos en plena crisis sanitaria y en toda la pandemia, si algo no nos faltó, fueron productos de primera necesidad y ahí estuvieron la gente de nuestra tierra arrimando el hombro, trabajando sin cansancio para que no nos faltara nada. Así que hoy es un día importante para dar visibilidad al cultivo de la patata, al trabajo que hacen los agricultores de nuestra tierra y desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a seguir apoyando todas aquellas iniciativas que sirvan para darle visibilidad a este cultivo. Estamos en un sitio idílico, en una zona idílica para la producción de patata. Somos líderes en la producción de patata aquí, en el campo de Cartagena y es fundamentalmente gracias a la climatología que hay en esta zona. Estamos hablando que estamos en torno a unas 4.500-5.000, son las hectáreas aproximadas de patata que se producen aquí. Estamos hablando en torno a unos 170.000 toneladas al año y lo más importante es que gracias a esa climatología que tenemos en la zona permite adelantarse frente a otras zonas de producción de patata. Adelantándose hasta que se pueda llegar a iniciar la recolección de esa patata a partir del 1 de abril y se extiende normalmente hasta principios de julio cada año. Destaca también la patata de la zona por la calidad que tiene la misma. Somos la segunda provincia líder en exportación de patata. Eso también hay que explicarlo, hay que ponerlo de relieve. Los Países Bajos son los principales destinos de esta patata y principalmente, como digo, no solamente los Países Bajos sino toda Europa. En primer lugar quiero, evidentemente, como no puede ser de otra manera, agradecer a mi alcaldesa, a mi vicealcaldesa y como no podría ser de otra manera tampoco al consejero de Agricultura en esta, bueno, iniciativa que se está teniendo desde el sector. Hoy va a ser la postura de la primera piedra de esa figura de calidad que estamos interesados en poner en marcha. que el campo de Cartagena tiene cosas buenas y muy buenas como es el tema de la patata y que queremos utilizarlo evidentemente para que el sector se sienta también de alguna manera arropado y que sigamos trabajando como es lo deseable por todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video